Nuevamente, Nikon Argentina me prestó por unos días la Nikon Z5. En este caso la tengo con el lente 24-70 y el anillo adaptador. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser una salida fotográfica de estas que me gustan a mí, de salir a caminar, de street photography o de fotografía callejera, como la quieran llamar, en donde les voy a ir mostrando algunas de las cualidades que tiene la cámara. La verdad que cada vez me sorprende más, sinceramente yo tengo también la D850 con el lente 24-70. En este caso esta también viene con el 24-70 diafragma 4 y la verdad que entre una y otra casi hay un kilo de diferencia. Y al momento de salir a caminar, sinceramente se nota, pero al margen de eso la verdad que la cámara o toda la línea sin espejo de Nikon viene con una calidad increíble. Hoy lo que voy a hacer es salir y mostrarles en el lugar algunas cosas que para mí me resultan muy muy provechosas, como por ejemplo el doble slot de tarjetas SD, los botones de función de la cámara, cómo trabajo con la ISO, tiene hasta 51.200 de ISO expandible a 102.400, una locura. Así que bueno, acompáñenme y vamos a hacer algunas fotos a caminar por Luján, por mi ciudad, y les voy a ir contando por lo menos algunas de las prestaciones y después les voy a ir mostrando las fotos que voy haciendo para que vean realmente la calidad que tiene. Así que acompáñenme. Ya estamos, para hacer fotos trajimos nuevamente la Z5, una cámara súper liviana para salir a este tipo de fotografía que a mí me encanta de salir a caminar, descubrir lugares. Estamos en Luján, en mi ciudad, la idea es mostrar también un poco nuestra ciudad. Y de a poquito ver estas ventajas que tiene la Z5, esta nueva cámara de la línea Z, digamos de la línea Z es la primera que tenemos con el formato completo, la Z5, después viene la Z6, Z7, Z6.2 y Z7.2. Una de las ventajas que me gusta mucho es el tema de que tiene dos slots para tarjetas SD. En mi caso yo pongo los RAW en una tarjeta y los JPG en otra. Podemos usarla como para poder tener un backup, o sea, en la misma tarjeta, duplicar la misma información. Y en la otra opción tenemos para que si se llena una tarjeta, empiece a guardar fotos en la otra. Así que eso es una ventaja que me encanta. Primero la ergonomía de la cámara es súper, súper amigable para tomarla. Yo que tengo mano grande, la verdad que es una cámara súper liviana para manejar. Y algo que tiene importante es el tema de los botones de función. Tenemos acá adelante dos botones de función. Yo los customicé para que me quede en el primero tener todo lo que es balance de blanco, que lo podemos mover después con la ruedita. Y en el de abajo para todo lo que es enfoque. Enfoque al ojo, enfoque al rostro, enfoque panorámico, el punto único. Todos estos cambios que hacemos de enfoque a medida que vamos haciendo fotos y a medida que se nos van cruzando cosas y cambiamos para hacerlo. Así que vamos a caminar un poquito y vamos a empezar a hacer fotos. Vamos a ir en la zona del otro. Basilical de Lujal. Es un lugar para los que les gusta la fotografía, hermoso, bueno ahora en pandemia más todavía porque bueno está vacío entonces podemos disfrutar de la parte colonial de basílica, de los museos y me encanta un lugar que siempre siempre encuentro buenas fotos para hacer. Así que vamos ahí debajo de la recoba donde están los santeros vendiendo cosas que siempre me encanta hacer primeros planos de medallas, vamos a ver que nos encontramos y a sorprendernos. Buenas tardes, ¿puedo hacer una foto? ¿Puedo hacer una foto a las medallitas? Muy bien, gracias. Hablando de composición siempre tenemos acá un enmarcado natural y lo que tiene de lindo esta cámara también es el rango dinámico que maneja, entonces podemos trabajar acá que estamos en zona completa de sombras y la basílica está totalmente iluminada. Así que voy a hacer una foto vertical para que centrar el farol en el medio de las dos torres. Ahora aprovecho que viene este héroe con el carrito, me encanta. Algo que me gusta también es cuando estamos en lugares muy abiertos así acercarnos demasiado o acercarnos bastante a las cosas como para hacer detalles, texturas, fotos no macro pero bien bien de cerca de un objeto. Y esta parte colonial de Luján a mí me encanta para eso. Estas puertas, las texturas, las rejas, el óxido, todo está muy bueno. Otra de las ventajas increíbles que me gusta mucho es el tema de la pantalla retráctil. ¿Por qué? Porque me gusta cambiar de ángulo para hacer la foto, a veces para sacar de arriba o de abajo, como en este caso, que yo voy a poner la puerta. Acá ya estoy viendo un poco la foto antes de hacerla, por lo menos el ángulo. Siempre les digo lo mismo, pero a mí me gusta salir a caminar y usar el modo A prioridad de apertura, porque confío totalmente en la cámara. Pongo el modo A, pongo un diafragma, en este caso estoy trabajando un diafragma 8 porque hay mucha luz, en una ISO 800 y dejo que la cámara me dé la velocidad. Yo estoy sacando en RAW y JPG también porque en una de las tarjetas tengo los RAW, en el otro el JPG. El JPG lo utilizo para pasar fotos rápidas, en el caso de que alguien me las pida o para visualizarlas es más rápido. Y nada, bueno, vamos caminando y seguimos haciendo fotos en este día tan lindo que estamos. Justo está este barquito acá que me encanta. Poner el farol en el medio de las dos torres, componer con eso, me encanta. Vamos a hacer algunas fotos con un punto de fuga. Y una de las características también que quería nombrarles era el tema del visor electrónico. Muchos cuando quieren pasarse de la cámara con espejo al visor electrónico tienen dudas. Yo lo he probado de noche, lo he probado de día. De noche es increíble porque sinceramente ve mejor que nuestro ojo. Allá viene un chico caminando que lo voy a incluir en la toma. Obviamente no lo sabe, pero lo voy a poner. Les decía, el visor electrónico tiene tres millones de puntos, lo cual lo hace mucho más amplio que nuestra vista. O sea, de noche les puedo asegurar que ve más que nuestro ojo. Entonces no tengan dudas de pasarse del espejo al visor electrónico porque realmente tiene una calidad terrible. la primera y le죠 y y los ven y Una de las ventajas de estar en el modo A es esto que nos permite disparar sin tener que medir con el fotómetro, nada, confiamos plenamente en la cámara que nos va a poner en cero el fotómetro. Por eso me encanta usar el modo A para caminar y para hacer fotos porque no tenemos que andar midiendo con el fotómetro, confiamos en esto. Ahora si llega a haber una situación en la cual a mí amerita pasar al modo manual para ponerle sobre exponer, sub exponer o cerrar el diafragma, obviamente que lo hago. La Z5 a diferencia de la Z6, la Z6 tiene acá la pantallita de modo y el dial de modo lo tienen a la izquierda, lo pasan a la derecha. También es súper cómodo porque todo lo manejamos acá con el pulgar, la ruedita, la ruedita de velocidad, el dial de modos, todo fácil. Está todo acá sobre la mano derecha, muy fácil de manejar, súper cómodo. Vamos a probar dos cositas más ahora y ya con esto vamos terminando el vídeo. El anillo FTZ, o sea, el anillo que nos permite a todos los objetivos de la línea Z, con motor o sin motor, nos permite usarlos en esta en este cuerpo, en esta bayoneta. Entonces, si ustedes tienen lentes con motor o sin motor no van a tener problema porque aparte, si no tuvieran motor y tienen que hacer enfoque automático, el cuerpo está estabilizado en cinco ejes, o sea que tenemos casi cinco pasos menos para compensar. La verdad que eso es otra de las ventajas que tiene la cámara. Yo siempre digo que 50 a nuestra velocidad última, digamos, para hacer una foto, pero les voy a mostrar que haciendo en 1 barra 10 hacemos fotos increíbles también. Así que vamos a poner el anillo, voy a usar el lente, un lente 20 milímetros que me encanta para acá dentro de Basílica y vamos a trabajar con ISOs bien altas para que vean cómo realmente, qué resultado tiene en lugares donde tenemos escasa luz. Así que bueno, vamos para eso. Cuando ponemos el anillo, obviamente, ahí ponemos nuestro lente y van a ver que no hay diferencia con el tema del enfoque, la velocidad de enfoque, nada. Es como si estuviéramos trabajando con nuestra cámara sin nada. Lo que voy a hacer ahora es poner una ISO bien alta. Empezamos por 6.400. Vamos a ver cómo queda. Estoy en el modo A. DeFragma 5 me da 100 de velocidad en 6.400 de ISO. Si bien no está tan oscuro como pensé que iba a estar, la realidad es que la calidad de la foto es súper buena. Ahora vamos a seguir y vamos a ver si encontramos lugares más oscuro. Lo que les decía de la velocidad de obturación y los cinco ejes de estabilización del cuerpo. Acabo de sacar una foto en 8000 de ISO, me da 20 de velocidad y ahora les voy a mostrar cómo queda. 8000 de ISO, casi nada de ruido, nada. Y tenemos hasta 51.000 de ISO para levantar si necesitamos. Increíble. No dejo de sorprenderme de todas las prestaciones que tiene. Principalmente el tema del tamaño, el tamaño y el peso. Solo 600 gramos. Yo tengo la de 8.50 con el 24.70 que es una cámara increíble, pero que pesa casi un kilo más. Y cuando uno sale a caminar varios minutos, una hora, dos horas, la verdad que se siente. Y después la versatilidad. Desde todo lo que fuimos haciendo para la fotografía callejera, para todo tipo de foto. Pero la realidad es que para el fotógrafo profesional que no necesita sacar en ráfaga, es una cámara increíble. Si te estás por pasar del espejo a la sin espejo, no lo dudes porque realmente es el futuro, es lo que se viene. Este tipo de cámaras son increíbles. Como para terminar, gente, la conclusión de la cámara sigue siendo que es increíble. Así que bueno, para los que viven en Argentina y por ahí quieren comprar la cámara, tienen ganas de cambiarse al sistema Mirrorless. En la página de Nikon Argentina, les dejo el enlace aquí debajo, tienen un 5% extra de descuento poniendo mi nombre, Adrián Melo, al momento de hacer la compra. Así que bueno, aparte del 20% por transferencia, tienen un 5 o más. Si quieren lo pueden simular en la página y se van a dar cuenta, es bastante dinero, no está para desperdiciarlo. Cualquier cosa me escriben por privado y yo los asesoro. Así que bueno, gente, muchas gracias. Los invito a suscribirse a mi canal, como siempre les digo, y a compartirlo con quienes ustedes creen que les gusta la fotografía. Vamos a seguir con más videos de la Z5 y de otras cámaras. Nada, seguimos en contacto y gracias por seguir estando. Gracias.